¡Gracias por seguir con la mejor forma de decir buen provecho a nuestra gente en República Dominicana, quienes nos ven fuera de aquí y los que nos siguen en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de corazón. Como agradezco cada día a mi equipo favorito, Migue Salón, es R. César Tolentino, 101-809-581-3794. Migue Salón, Conceptos de Belleza, a su orden. Y aquí estoy con un joven exponente del género urbano, Papi Cherry. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, bien, gracias a Dios. Para mí es un placer estar aquí, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo va el trabajo? Cuéntame. Va todo bien, gracias a Dios. Ahora porque estamos trabajando en modo profesional, ya me entiendes. Ya tengamos un sello discográfico que se llama Amados Récords, la nueva compañía No Bulto. ¿De verdad? ¿Y cómo va ese trabajo? Me cuentan que hay un video musical que vamos a ver. Sí, estamos presentando eso, que si Dios quiere va a ser un palo, como dicen por ahí, en verdad, por la calle. Se llama Tamo en Chiquiteo, No Bulto. ¿Qué es eso? ¿Pero y qué es eso? Cuéntame. Tú sabes, Tamo en Chiquiteo, ya soy barna de calle. ¿Tú me entiendes? ¿Qué te digo cuando uno ya está en ruleta? ¿Tú me entiendes? Bueno, yo lo entiendo, yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo. Entonces, ¿quiénes realizaron el video? ¿Dónde se hizo? El maestro Pedro Herrán fue el productor del video. Pedro Herrán, ¿eh? ¡Duro! Las locaciones del video fue aquí mismo en Santiago, en el Hotel Matún y Los Ciruelitos. Bueno, pues vamos a presentarles a todos ustedes, a toda nuestra gente, Papi Cherry, el trabajo que tienes hecho. Entonces, en esta ocasión, y vamos a ir viendo el video a medida que nos interpretas el tema. Ok, vamos a darle. Papi Cherry está con nosotros en vivo, con su nuevo tema. Mr. J.M. y Andalus Brown. Tengo un flow sí que al lado, viejito así que mire para otro lado. No me venga con su flow de rana que eso está quemado, guachao. Tenemos todos los barrios controlados, las mujeres las tenemos y yo me tiene coronado. ¡Tamo, tamo, 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 lo que más guayá tenemos todos los barrios controlado las mujeres la ten un muy yo me quedé corona y de qué tú me estás hablando que tú tienes lo tuyo mentiras otra vez y que te hacen eso mucho no vienes el paquete no venga pronto ya con esta no queda mucho no los tienen que dar estamos en chiquiteo estamos en chiquiteo estamos en chiquiteo estamos en chiquiteo estamos Estamos en chiquiteo, 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 estamos en chiquiteo. Estamos en chiquiteo, dándole a para contigo seo, brillando en todos los bloques, no me vengan con fronteo, eo. Que ya salgan los tiguerrones, pa' te ponernos chiquis, prende los quitipones. Ya me hablaste de cadena, dices que tú me das para, mentira no te compara, tú jeba, tú lazara, ven y busca la cubana, pa' pesártela en la cara, yo tíratela en la cara, pa' dejarte hablando, baba. Es lo que tú dices, ya yo tengo el piquete, apuesto yo un melón, que como yo no le metes, hago todo rameazón, es pa' que se respete, si no vas por la buena, ponte y saco los culetes. Estamos en chiquiteo, 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 estamos en 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 chiquiteo, 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 estamos en chiquiteo. Yo soy papi Jerry, el de la fresa, pa' toda esa mami chula que nos cogen esa, llega otra vez, que pues. Mateo Oficial La fe produciendo Pedro, da la luz Estamos aquí controlando Dream Team Studio Hola, yo soy Tony Dandraves de Primer Impacto de Univision Y les invito a que continúen con ustedes y nosotros La mejor forma de decir buen provecho ¡Qué bien!